Soy la médica del equipo olímpico y soy la encargada un poco de coordinar a todo el equipo multidisciplinar que consiste de fisioterapeutas, de los psicólogos, los preparadores físicos... Bueno, tenemos un grupo de gente que estamos coordinados entre nosotros y nos dedicamos a cuidar de la salud de los deportistas. La pregunta del millón, nadie podría imaginarse la cantidad de cuidados que necesita un deportista cuando están llevando su cuerpo al límite, lo más mínimo que les descuadre un poco siempre tienen alguna pequeña lesión, lo que para una persona normal no sería una lesión para ellos puede ser que no puedan llevar a cabo ni siquiera un entrenamiento. Entonces tenemos que cuidar cada detalle al mínimo, pero no solamente cuidados de lesiones sino de evitar esas lesiones. Hacemos un trabajo muy importante de prevención de lesiones haciendo todo el trabajo de nutrición, de estiramiento, de calentamiento, de trabajo físico, trabajo psicológico, el sueño, el descanso... Todo eso lo hacemos en grupos. Bueno, hoy en día es fácil con el WhatsApp. Ya puedes imaginarte que tenemos conversaciones y con el Skype, pues nos reunimos. Cada día hay un comentario de algunos. Y así hemos creado los grupos y también nos hacemos muchas llamadas. Y siempre que hay cualquier mínimo alerta con un deportista, estamos rápidamente, alguien lo pone en el grupo y ya decidimos cuál es el plan de actuación. Pues a veces solamente tenemos que tirar por la parte de la preparación física, entonces lo hablamos con los preparadores que nos están ayudando. A veces es un tema psicológico, a veces es un tema del sueño, a veces es un tema puramente médico. Y entonces soy yo la que me encargo, incluso a distancia le gestiono todo el tema de qué pruebas deberían de hacerse, cuándo, todo para que no pierdan lo más mínimo de tiempo.